en el mundo el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte entre las mujeres pero aquí está la buena noticia el autoexamen de mama puede marcar la diferencia entre la detección temprana y el tratamiento oportuno de esta enfermedad antes de comenzar es importante conocer que el cáncer de mama no discrimina por edad son las mujeres mayores de 40 años quienes tienen mayor riesgo sin embargo las mujeres jóvenes no están libres de esta enfermedad la detección temprana es la clave para vencer esta enfermedad al conocer tu cuerpo puedes identificar cualquier cambio o modificación en tu seno y acudir inmediatamente al profesional de salud el día de hoy te voy a enseñar a realizarte el autoexamen de mama y hay que seguir unos simples pasos paso 1 observa te de pie frente al espejo busca cambios visibles alrededor de tu mama como hundimientos abultamientos o enrojecimientos en la piel de tus senos y peso paso 2 tóquete para ello levanta el brazo y con la otra mano opuesta vamos a examinar toda la estructura de la mama para ello vas a usar movimientos circulares y suaves alrededor de toda la estructura de la mama en búsqueda de abultamientos esta palpación debe ser desde la zona de la clavícula hasta la parte inferior de la mama a la altura de las costillas paso 3 comprueba si hay secreciones inusuales por el peso como la aparición de sangre o secreción líquida transparente paso 4 acostada boca arriba vamos a colocar una almohada debajo de los hombros la mano derecha vamos a elevarlo y con la mano opuesta vamos a proceder a palpar la mano con movimientos suaves y circulares cubriremos la palpación de todo recuerda que el autoexamen de mama no reemplaza la mamografía ni las consultas médicas periódicas comienza hoy mismo tu salud y tu bienestar son lo más importante para obtener más información sobre prevención y detección temprana del cáncer de mama llama al 113 o comunícate con tu médico te felicito por quererte y cuidar de tu salud juntas podemos hacer la diferencia en la lucha contra el cáncer de mama diris lima centro ministerio de salud con punche perú gobierno del perú